Ok voy a hacer la ruta pacifista porque si no la hago pues me voy a sentir totalmente terrible aunque ya me tengo dominado a Ness, Paula y más o menos la mate pues en una hora y algo no quiero volver a sufrir aunque creo que tengo que vaciarla porque si no guardo el punto de guardado de la ruta genocida entonces vas a caña volver a pasarte la otra vez ahora vamos a ver el capítulo 3 ooooh almenos acá lo puedo exactamente la pacifista en la trebu vale 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 ahhh y y y y y y y y y no 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 le vayas a tocar, que ya tengo ya se me acostumbra que me va a tener me parece muy convencido este va a ser rápido paula, lamentarse defender, defender ay me lo dije paula se pone de pie yo me quiero curar, no una vez por que que caigan ahí, que caigan ahí exactamente hablar defender no manches, me duró nada más porque ganaste a todos enemigos, ganaste, ganaste a 0 de experiencia y 60 de obra vale, sonó lo de él pasa que ya me arruinó la ruta genocidio tanto para el capítulo 3 no sabía que yo lamento que son todos pero sentía que solo vete gracias a dios gracias Chris vayámonos de aquí no manches, y de haber sabido que la ruta pacifista de estos dos iba a ser bien corta ahora no puedo guardar vale, esto ya lo vimos para poner el meme lo sabía y no me gasté ni un ítem no manches a ver el status me quedé en el nivel 12 no voy a guardar vamos acá arriba esto no lo había visto lo sabía no 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 ni ni no no Bueno, podemos... No se podrá llamar a Toriel, ¿verdad? Oh, sí se puede Hola, Cris Otra vez nos dan las dimensiones, Cris Por favor Mantente a salvo Bueno, como es Toriel de Delterran, pues Creo que me va a valer Volver a jugar la ruta Sinocidia No sé qué puedo hacer, literal A ver Puedes poner ítems Dentro de esto Y tomar un ítem dentro de aquí Vale, ¿qué tenemos? ¿O no? Sí Está el... Está el de este... Guante... Guante duro Pues, ¿qué hago? Ya termino el video No manches, ese es el video más corto que he hecho De haber sabido que eso iba a pasar Me hubiera puesto con lo de la ruta de genocidio Esto me continúa Sí, mejor si el pongo Salto y me vuelvo a jugar La batalla de genocidio Y... No, mejor la de... Ya dejo el juego, ya Se va a hacer un video demasiado corto Algo extraño para mi canal ¿O no, hermano? Uh-huh Salto, salto Siete minutos Púf 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 Gracias por ver el video.